aquí tenemos esta válvula de purga o selenoide del canister estamos arreglando el nissan versa y vamos a ver si la pieza está realmente mala o no aquí le vamos a hacer una prueba le vamos a hacer una prueba de continuidad a ver si éste a ver si tiene continuidad mira no pita tiene señal pero no tiene o sea y ahí tiene continuidad vamos a ver los ovnios a ver cuántos homes tiene 17 17.3 ahora vamos a ver la nueva tiene más voltaje tiene más ovnias este ahora vamos a hacerle una prueba a ver si sella mira ahí hay aire cuando esta cosa está activada no debe de dejar pasar aire entonces le voy a activar yo con mi probador le voy a dar corriente mira si se oye cómo se mueve pero no sé ya vamos a cambiar del otro lado ya no sé ya mira entonces ahora vamos a hacerle la prueba este a la nueva a ver si la nueva si sella ahí se va hoy éste tiene más fuerte más fuerza y esta si sella si tenemos una parte defectuosa entonces vamos a proceder a cambiársela vente vámonos este es el canister aquí va ubicado y ya voy a instalar la pieza le voy a poner un poco de silicón la idea del silicón es para que entre suavecito y no se atore y el empaque se selle bien mira esta la vamos a poner en esta posición 1,2 ahí está la conectamos y luego también le ponemos silicón a este y fuga así de fácil ahí quedó ya lista la pieza fuga